Bendito y alabado seas Jesús, todo honor y toda gloria para ti, oh Jesús. Adorado sea tu santo nombre, Jesús. Jesús, mi Dios, mi Rey y Señor. Jesús, mi refugio y sanador, mi defensor y salvador. Bendito y alabado seas Jesús, todo honor y toda gloria para ti, oh Jesús. Adorado sea tu santo nombre, Jesús. Jesús, mi fortaleza y protector, Jesús, mi fe y mi esperanza, mi proveedor y mi paz. Bendito y alabado seas Jesús, todo honor y toda gloria para ti, oh Jesús. Bendito y alabado seas Jesús, adorado sea tu santo nombre, Jesús. Jesús, mi vida y mi amor, Jesús, mi absolutamente todo, mi bien y sumo bien. Bendito y alabado seas Jesús, todo honor y toda gloria para ti, oh Jesús. Bendito y alabado seas Jesús, adorado sea tu santo nombre, Jesús. Rosario al santo nombre de Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi amado Jesús, mi Señor, con todo el amor de mi corazón te amo, te adoro e invoco tu nombre santo con el fervor que se merece. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado, Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado, Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado, Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo sea exaltado, Señor. Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Tu nombre santo, sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Bendito y alabado seas, Jesús. Todo honor y toda gloria para ti, oh Jesús. Jesús, adorado sea tu santo nombre, Jesús. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo, sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Tu nombre santo, sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Tu nombre santo, sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Tu nombre santo, sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Bendito y alabado seas, Jesús. Todo honor y toda gloria para ti, oh Jesús, adorado sea tu santo nombre, Jesús. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo, sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Tu nombre santo, sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Tu nombre santo, sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. tu nombre santo sea exaltado señor Jesús te amo tu nombre santo sea exaltado señor Jesús te amo tu nombre santo sea exaltado señor Jesús te amo tu nombre santo sea exaltado señor Jesús te amo Bendito y alabado seas Jesús, todo honor y toda gloria para ti, oh Jesús, adorado sea tu santo nombre, Jesús. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Tu nombre santo sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Tu nombre santo sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Tu nombre santo sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Tu nombre santo sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Tu nombre santo sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Tu nombre santo sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Bendito y alabado seas, Jesús. Todo honor y toda gloria para ti, oh Jesús. Jesús, adorado sea tu santo nombre, Jesús. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Tu nombre santo sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Tu nombre santo sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Tu nombre santo sea exaltado, Señor. Jesús, te amo. Bendito y alabado seas, Jesús. Todo honor y toda gloria para ti, oh Jesús, adorado sea tu santo nombre, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. gloria al nombre de Jesús, por amor al Padre, gloria al nombre de Jesús, por amor al Padre, gloria al nombre de Jesús, por amor al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre Santo, gracias por tu amor, y por haber enviado a tu único Hijo a morir en la cruz por mí. Me arrepiento de todos mis pecados, y renuncio a Satanás. Acepto a Jesucristo como mi Salvador, y lo nombro el Señor de mi vida, para que sea Él quien a través del Espíritu Santo me transforme. Y para que, en el nombre de Jesús, pueda vivir feliz como Hijo de Dios. Amén. Letanías del Santo Nombre de Jesús Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, esplendor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, pureza de la luz eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la Gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de Justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús, Amable, ten piedad de nosotros. Jesús, Admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del Siglo Futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Mensajero del Plan Divino, ten piedad de nosotros. Jesús, Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Jesús, Pacientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Manso y Humilde de Corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, Amante de la Castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, Amador Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de Paz, ten piedad de nosotros. Jesús, Autor de la Vida, ten piedad de nosotros. Jesús, Modelo de Virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, Celoso de la Salvación de las Almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Nuestro Dios, ten piedad de nosotros. Jesús, Nuestro Refugio, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los Pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, Tesoro de los Fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, Pastor Bueno, ten piedad de nosotros. Jesús, Verdadera Luz, ten piedad de nosotros. Jesús, Sabiduría Eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Bondad Infinita, ten piedad de nosotros. Jesús, Camino y Vida Nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, Alegría de los Ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los Patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, Maestro de los Apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, Doctor de los Evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, Fortaleza de los Mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz de los Confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, Pureza de las Vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, Corona de todos los Santos, ten piedad de nosotros. Segnos propicio, Perdónanos, Jesús. Segnos propicio, Escúchanos, Jesús, de todo mal. Líbranos, Jesús, De todo pecado. Líbranos, Jesús, De tu ira. Líbranos, Jesús, De las acechanzas del demonio. Líbranos, Jesús, Del Espíritu impuro. Líbranos, Jesús, De la muerte eterna. Líbranos, Jesús, Del menosprecio de tus inspiraciones. Líbranos, Jesús, Por el misterio de tu santa encarnación. Líbranos, Jesús, Por tu natividad. Líbranos, Jesús, Por tu infancia. Líbranos, Jesús, Por tu divinísima vida. Líbranos, Jesús, Por tus trabajos. Líbranos, Jesús, Por tu agonía y pasión. Líbranos, Jesús, Por tu cruz y desamparo. Líbranos, Jesús, Por tus sufrimientos. Líbranos, Jesús, Por tu muerte y sepultura. Líbranos, Jesús, Por tu resurrección. Líbranos, Jesús, Por tu ascensión. Líbranos, Jesús, Por tu institución de la Santísima Eucaristía. Líbranos, Jesús, Por tus gozos. Líbranos, Jesús, Por tu gloria. Líbranos, Jesús, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Jesús. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo. Óyenos, Jesús. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros, Jesús. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Te pedimos, Señor, Que quienes veneremos el Santísimo Nombre de Jesús, Disfrutemos en esta vida de la dulzura de su gracia, Y de su gozo eterno en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús, 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 Jesús. Todas rodillas se doblen ante ti. Jesús, 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 por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doblen los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús, 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 toda rodilla se doble ante ti. Jesús, 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 toda rodilla se doble ante ti.